qué tal amigos de nuestro canal de youtube colón noticias estamos mostrando esta bella imagen de la naturaleza generalmente decimos que pasamos como perros y gatos en alusión a que los perros y los gatos pasan peleando constantemente pero aquí mostramos todo lo contrario esto ocurrió en un lugar del departamento de colón cuando esta linda perrita está amamantando al gatito se quitó pero se olvida a poner y usted lo puede ver en este instante como disfruta de su rico alimento de la leche de la perra y un gatito aquí queda evidenciado que ahora es mejor tener en paz hay que estar en paz y servir al prójimo cuando éste lo necesita seguramente el gatito andaba con hambre y más que obvio y aprovechó la leche de esta perrita para alimentarse le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube colón noticias para que imágenes como esta no se las pierda suscríbase a nuestro canal colón noticias y lo dejamos con esta imagen tierna de esta linda perrita y este gatito alimentándose sanamente y demostrando amor paz pero sobre todo una forma humana de servir y de ayudar al prójimo